Hay ciertos componentes que interfieren en ciertas actividades que nosotros vamos a desempeñar. En el caso de los videojuegos, influyen todos prácticamente. Influye tanto el disco duro, como la memoria RAM, como la CPU sobre todo, como la tarjeta gráfica sobre todo. O sea, yo ya dejé claro que los dos componentes más potentes y que más influyen en casi cualquier tarea que vayamos a realizar son la CPU y la tarjeta gráfica. Sin importar la gama, estos dos componentes son los que más trabajan. Y hay que tener también mucho cuidado en que estos dos componentes no se arrastren unos a otros y que provoquen, por lo tanto, un cuello de botella. Es decir, es muy importante tener de la misma gama tanto la CPU como la tarjeta gráfica. Es malo tener una CPU muy potente y una gráfica poco potente y al revés, tener una CPU poco potente y una gráfica muy potente. Que sean de la misma gama, que sean de la misma línea, que tengan más o menos la misma potencia. Súper importante también vigilar las temperaturas. Ya sabéis que cuando tenemos unas temperaturas muy altas, el componente ya, por sí solo, restringe su uso, su potencia. Igual, a lo mejor, si una tarjeta gráfica, por ejemplo, es capaz de llegar a los 1850 MHz, por decir algo, por ejemplo, si tiene un sobrecalentamiento importante, va a estar trabajando a ponte 1700. Estamos ahí desaprovechando cierta potencia de la gráfica. Por lo que el calentamiento es un tema serio e importante y algo que hay que vigilar. ¿Qué es una temperatura normal? Una temperatura normal para una gráfica puede llegar perfectamente a los 90 grados. Cuando empieza a ser preocupante una temperatura alta para un componente, como la CPU o la gráfica, es ya cuando llega a los 100 grados o lo sobrepasa, aunque sea por poco. A partir de ahí ya hay que preocuparse un poco y ver cómo podemos bajarlo. Que ya para ahí hay diferentes técnicas. Lo primero que yo miraría sería el tema físico. Pastas térmicas, ventiladores, disipadores, ver si estos funcionan bien, si están bien conectados junto al componente, al procesador en este caso, por ejemplo. Que el disipador esté bien conectado al procesador mediante la pasta térmica y sea capaz de quitarle todo el calor, que el ventilador gire bien, que vaya a una velocidad adecuada, que no sea muy lento, porque también es importante elegir un buen disipador. No sirve tener de nada un procesador súper potente, súper pro, y luego tener un disipador que cueste 30 euros. Para nada. No es para nada aconsejable. El tener bien refrigerado un componente va a marcar la diferencia entre poder sacarle el jugo, el rendimiento o, por otro lado, que haya un estrangulamiento térmico. Es decir, que por tema de temperatura no deje pasar toda la potencia que nosotros necesitemos, para lo que sea, ya sea para un videojuego, para un programa, para lo que sea. Y hay programas también como el HV Monitor, por ejemplo, HV Monitor, que este programa ya es capaz de ver las temperaturas de todos los componentes, de la RAM, del disco duro, de la gráfica, de la CPU, de todo. Y ahí ya puedes ver también en cada componente, incluso en el procesador, en cada núcleo, qué temperaturas tienen. Te marca la temperatura mínima a la que ha alcanzado, la máxima a la que ha llegado, y la media en la que más o menos está trabajando. Ya no solamente en cuanto a la parte física, sino a la lógica, pues hay que aplicar bien una buena optimización. La optimización va a ser importante cuál y de qué manera vayamos a aplicarla en el sistema. Lo más importante, lo primero que hay que aplicar, es lo más gordo, lo más pesado, donde más diferencia vais a notar en cuanto a más FPS o menos. No vamos a tocar cosas tontas, en plan como los efectos del sistema, las animaciones y demás, cuando podemos tocar otras cosas, como por ejemplo, yo qué sé, el Quick CPU de cara al procesador. O en el caso de la gráfica, pues, tener nuestros ajustes propios en el MSI Afterburner con la frecuencia, etc. Hay que saber más o menos, por lo menos, en qué momento, qué técnica aplicar, y cuál tiene más impacto o menos, y en fin, de qué mejor manera podemos aplicarlo. Como algo bastante importante que podemos tocar, es el panel de NVIDIA. En caso de que tengamos NVIDIA o el de AMD, si tenemos una gráfica AMD. Si queremos mejorar bien el rendimiento de la gráfica y de los videojuegos, podemos tocar todo esto, y esto ya va a tener un impacto bastante significativo. Todo el panel de NVIDIA, la configuración global, luego ya en cada videojuego, eso ya lo veremos después. Pero todo esto es muy importante. Luego, claves de registro también. Claves de registro para, pues, aumentar la prioridad de la tarjeta gráfica de cara a los videojuegos, porque nos interesa más, que la gráfica trabaje más que la CPU, porque la gráfica es más potente. Necesitamos más potencia gráfica de este componente, más que la CPU. Otra cosa que podemos hacer también. Recuerdo, estoy en Windows 11, pero también se puede aplicar en Windows 10. Podemos ir al panel de configuración. Nos vamos a juegos, modo de juego, por ejemplo. Se puede acceder de varias formas. Yo voy aquí porque es lo más rápido, que mejor me conozco. Modo de juego, y aquí en gráficos, vamos a cambiar la configuración de gráficos para determinada. Esto en Windows 11. En Windows 10 será un poquito distinto, pero nada, apenas cambia. Y activamos la programación de GPU acelerada por hardware. Esto ya en general va a mejorar el rendimiento del sistema utilizando más la gráfica. Y luego, si nos volvemos atrás, en el apartado de opciones personalizadas para aplicaciones, podemos hacer que la gráfica se utilice, se destine especialmente a sus recursos para un videojuego en concreto, que nosotros queremos mejorarle en concreto su rendimiento. Podemos aplicar tanto a un solo videojuego como a varios, por ejemplo. Aquí ya os dije, le damos aquí a examinar, nos vamos a la carpeta en la cual tenemos instalado un videojuego, da igual el disco duro en el que esté, seleccionamos el videojuego siempre y cuando sea la aplicación, no el icono, sino la aplicación del juego. Le damos a agregar, y una vez agregado, en este caso, pues estaría Rocket League, lo seleccionamos aquí, le damos a opciones, y nos aseguramos siempre que tenga alto rendimiento, porque de esa forma utilizará la gráfica dedicada. Si no tenéis una gráfica dedicada, pues dejad a Windows que decida, porque si tenéis solamente un procesador con gráficos integrados, pues tampoco es que vayáis a mejorar mucho el rendimiento, en este caso ya sí que poco se puede hacer. O sea, en este caso estoy hablando más de gráficas dedicadas aparte, como componente aparte como tal, más que procesadores con gráficos integrados. En el caso de Windows 11 ya automáticamente lo añade. Cuando abrimos por primeras veces programas que hemos instalado o lo que sea, o ya los que vienen incluidos en el sistema, esta función ya, esta herramienta, automáticamente las añade a la lista. Las añade y veis que pone ya automáticamente por predeterminado, por fábrica, permitir que Windows decida. Lo tengo en ahorro de energía, pero es que me da igual. O sea, en el caso de programas, a no ser que sean programas de edición pesados, por ejemplo, el Premiere, el Vegas Pro, el Photoshop, cosas así, que en mi caso no se me han añadido automáticamente, y no os voy a añadir, porque no me importa mucho. Ahí así que vais a ese programa, otra vez, opciones, alto rendimiento, guardáis y ya está. En cuanto al disco duro, por ejemplo, tenéis la desfragmentación, siempre y cuando sea un mecánico. Podéis eliminar archivos temporales. En cuanto a RAM, aumentar la memoria virtual, utilizar también un pendrive para utilizar la función Really Boost, siempre y cuando el sistema os deje.